Hola tateros, estamos hoy aquí porque os vamos a enseñar cómo hacer una trampa para la avispa velutina. Como sabéis es un verdadero problema en toda la cornisa cantábrica que no solamente afecta a los apicultores, sino que va a repercutir en el ecosistema en general. Vamos a utilizar el sistema de trampa más sencillo que existe para que vosotros podáis hacerlo en casa y ayudéis al control de esta especie invasora. Hay muchos modelos, muchos vídeos que podéis ver en YouTube y hoy vamos a hacer el más sencillo de todos. Para eso vamos a necesitar una herramienta multiusos, una navaja fantástica que nos la regaló un padrino. También vamos a necesitar un bote de refresco, otra botella de refresco y otra botella de refresco. El procedimiento es tan sencillo como este que vais a ver. Lo primero que vamos a hacer es realizar unos cortes más o menos de unos 4 centímetros en vertical y en horizontal en forma de cruz. Ahí los podéis ver. Uno opuesto al otro. Reservamos esta botella y de las otras dos vamos a cortar la parte superior. Esto lo reciclamos. He cogido dos modelos diferentes para que veáis que nos da igual el tipo de botella. Ahora, quitamos el tapón, quitamos el tapón, ya no vamos a necesitar la navaja y ahora es tan sencillo como introducirlo por las aspas que hemos hecho de esta manera. Ya está. Esto lo que hará será que una vez que echemos el atrayente dentro del bote, el agua no entre de forma masiva cuando llueve. Pero si no pusiéramos esto e hiciéramos un agujero redondo, la utilidad sería la misma. Colgamos esto con ese atrayente en un árbol y os garantizo que por cada avispa velutina que cojamos aquí vamos a eliminar la posibilidad de que se hagan 200 nidos. Alguno de vosotros podrá decir que así también podrán entrar polillas y otro tipo de insectos. Existe la posibilidad de que entre alguno, pero siempre será un mal menor, porque por cada avispa velutina que cojamos aquí, y cogeremos muchísimas, eliminaremos cientos de nidos en el medio ambiente. Este tipo de trampa hay que colocarla desde ahora, mes de febrero, marzo, hasta mes de mayo, junio aproximadamente. Después no tiene ningún tipo de utilidad. También las colocaremos en la llegada del otoño. Bueno, tateros, animaros a hacer trampas. En otro vídeo os explicaremos cuál es el líquido que introducimos dentro, para que podáis realizarlo. Y trampead, trampead sin ningún tipo de problema, porque necesitamos la ayuda de todo el mundo para luchar contra esta especie tan, tan y tan agresiva. Un abrazo.